Me faltaba el amor Me faltaba paz Me faltabas tú Cómo iba a pensar Que hoy pudiera amar Más hondo que ayer Llegaste a mi vida A borrar las noches De amagos desvelos A darme la luz Tú que eres mi sol Que eres mi consuelo Hoy que siento así En el corazón Está junto a ti Sé el luto del dolor Y la confusión Ya, ya no existía aquí Ahora soy feliz Porque la razón La he encontrado el fin Me faltaba el amor Me faltaba paz Me faltaba paz Me faltaba paz Me faltabas tú Me faltaba paz No, 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 no Gracias.